Ah, no, no es ese. Olvídenlo, no. El Bengals contra Jets, por ahí la producción nos está apabullando. Bengals contra Jets, partido yo creo que tendría que ser muy sencillo para Joe Burrow y compañía. Sin embargo, sin embargo, históricamente en la NFL se dan esos partidos que un equipo viene muy bien, bien al alza y de repente llega un tropezón como los Jets y vale más. Pues le pasan los Titans, ¿no? Ahí está. Yo creo que Bengals lo tiene que ganar fácil, no sé en cuánto esté la línea, la verdad, pero bueno, salvo que alguien opine lo contrario, creo que Bengals lo tendría que ganar por un margen muy cómodo, por dos touchdowns, por más, la verdad es que ahora sin Zach Wilson no veo cómo. Regresa Joe Flacco, ¿no? En canje ahorita con Filadelfia, pero bueno, Joe Flacco ya está muy lejos de ese MVP que gustó. No, y el titular no va a ser flaco. No va a ser flaco. Esta jornada no. Entonces, pues ni cómo, la verdad es que yo no veo por dónde los Jets puedan, creo que sería un partido de mucho gusto para los apostadores, entonces, si alguien más opina lo contrario. Dani, ¿qué te parece? No, me parece que los Bengals deben de tener la mesa servida para un festín. Para darse un festín. Entonces, sí, voy Bengals. ¿Towey? Bengals. Sin más que agregar un nombre de pocas palabras. Pues sí, ¿qué más puedo agregar en este tipo de encuentros? Realmente, sorpresas no van a haber. Ok. También va a ser... Sí, no, no, no creo. Al menos con Bengals Jets, no. Jets se ve sumamente débil. Perfecto. Ahí, por ahí, producción, para ver, para no equivocarnos, estar todos en la misma sintonía. ¿Qué?